Advertencia, el siguiente mucumental tiene la única finalidad de divertir al serengeti urbano. Si usted padece del corazón o del hígado por los corajes, evite consumir este producto audiovisual. Diciembre del 55, Alabama, Estados Unidos. Una mujer afroamericana de nombre Rosa Parks, sube a un autobús y se sienta tranquilamente en la parte delantera de dicho vehículo motorizado. Quitando el derecho y privilegio a los hombres blancos. 67 años después, los asientos privilegiados vuelven a su origen. Todo lo que Rosa Parks logró con esta simple acción, es completamente destruida por la estepa urbana sonorense. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La Estepa Urbana Sonorense Gastronomía Salvaje Parte 25 Es mediodía en el Serengeti Urbano. Los comensales se preparan para ingerir viandas y sobrevivir a la urbe asfáltica. Las tribus esteparias, sin importar su clase, color o actividades culturales, buscan un lugar donde se pueda satisfacer esta necesidad. Las tribus urbanas encuentran una clasificación de acuerdo a la tribu a la que pertenecen. Hay quienes acuden a ciertas zonas llamadas fondas, otros a una clasificación llamada cocina casera, y otros tantos ingieren viandas y brebajes hasta en el cordón de las banquetas. El verdadero problema radica cuando las tribus urbanas nómadas, estas que van de un lugar a otro, buscan alimento en ciertos sectores a los que no están acostumbrados, cayendo en una discrepancia emocional que se convierte en un acontecimiento intolerante para las tribus que son atacadas. El Serengeti Urbano está dividido de acuerdo al pantone de la estepa urbana. El norte y oriente pertenecen a este lado del pantone, mientras el sur y poniente pertenecen a este pantone. El centro puede ser una mezcla de ambas regiones del pantone, por lo que es natural que las tribus se mezclen en busca de alimento. No en todas las regiones sucede de esta manera, pero sí en la gran mayoría. Año 2022, 57 años después de que Rosa Parks ocupara un asiento en un autobús destinado para gente blanca, Sof, una joven perteneciente a las tribus blancas del Serengeti Urbano, señaló como actos racistas lo sucedido en Sonora Grill, ocurriendo una paradoja en el tiempo, ya que la gastronomía salvaje sonorense invoca lo sucedido en los años 50's. Y la pregunta es, ¿hay racismo en Sonora Grill? Pues, como ex empleada, yo creo que sí. Es común separar a las tribus de acuerdo a su pantone. Hay zonas que se quedaron tan traumatizadas con la conquista, que no quisieran volver a repetir la mezcla de castas. Otra teoría puede ser que este lugar quedó atrapado en el tiempo, y no recuerdan que Martin Luther King y Malcolm X tuvieron un sueño. Un sueño en donde los pantones no existen, donde el café puede mezclarse con la leche y donde un moreno también puede ser una buena estrategia de publicidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Sin embargo, algunos avistamientos en diversas zonas precarias del Serengeti Urbano, a pesar de no contar con tribus pertenecientes a este lado del pantone, su lenguaje de atracción y venta de viandas al por mayor consiste en gritar, ¿Cuántos va a querer, güero? Aunque el color de su piel sea similar al de una llanta de tractor usado, llevándonos a una disonancia cognitiva en particular. ¿Es racista que te digan güero con tal de vender? ¿O es más racista dejarte entrar a un lugar por ser moreno, pero no sentarte en la ventana? Y claro, otra de las discrepancias mentales ocurre con el siguiente ejemplo. ¿Es racista querer ir a unos tacos atendidos por un hombre de estómago abultado? ¿Es racista querer ir con un mecánico que lleva las manos sucias? ¿Es racista querer ir con un carnicero de aspecto amorfo? Por supuesto que no lo es. Hay lugares donde las bellezas raras venden más que en otros lugares. La doctora Chequelete nos da una impresión acerca de lo sucedido en esta zona sonorense, perteneciente a la salvaje sabana urbana. Si usted prefiere comprar artesanías oaxaqueñas, con quien parece artesanía oaxaqueña, cuidado, ya que puede formar parte de la estepa urbana sonorense. Yo solo hablé de mi experiencia trabajando en el Sonora Grill y la cosa se descontroló bastante. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La Estepa Urbana Sonorense Gastronomía Salvaje Parte 25